Oh soldado paraguayo que hay amado de la gloria en el yaco defendiste de la patria su heredad con eterna resonancia mojeron trazo tu historia entre selvas y cañadas con sangrienta realidad si Toledo igual que Herrera son salones de tu fama tu firmeza tiene en contra relevancia colosal las trincheras de Nanagua invencible te proclama el más bravo entre los bravos el invicto pirizal superaste las torturas del cansancio y de la sed colosal en tu bravura inquebrantable la fe con tu jefe estigarrivia el insigne mariscal vivirás eternamente en el alma nacional Más allá símbolo vivo de diadema rutilante que la gloria entretejiera no fue vaya para ti impotente capitula favorito pampa grande campo vía y sus legiones en tu cerco guaraní aparece implacable tras tarija y sus marañas y más tarde en las arenas de pico iba se te ve luego el carmen se te rinde y rubrica tus hazañas la retoma de los pozos del lejano grendagüe superaste las torturas del cansancio y de la sed colosal en tu bravura inquebrantable la fe con tu jefe estigarrivia el insigne mariscal vivirás eternamente en el alma nacional untó por que es de la gloria en tu raíz el ensinio esco shows здоровo de diadema r komun Camino trihe en tu bravura in bodas Córdobaögcia el mismo 30, 30, 30 Gracias.